Gracias, señor Reguera. La pregunta está respondida y ahora abrimos el turno de preguntas que se formulan en este pleno. Preguntas a formular en este pleno. Señor Galindo tiene la palabra. Hicimos un ruego en una comisión por la instalación de un luminoso publicitario en la calle Real, porque creemos que no es apropiado en el casco histórico que haya un luminoso de este tipo y, además, por todas las quejas que habíamos recibido. El equipo de Gobierno nos comentó que estaba trabajando en ello. Entonces, queríamos preguntar qué medidas se han tomado por parte del equipo de Gobierno en la actualidad tras la instalación de este luminoso publicitario en la calle Real. Muchas gracias. Señor Galindo, creo que estamos en condiciones de responder en este mismo momento. Señor Reguera, responde. Bueno, se trata de un procedimiento de disciplina urbanística que se está siguiendo contra un... No contra, quiero dejarlo claro, no contra el VAR, contra los propietarios del VAR, sino contra el grupo instalador de la pantalla. El 2 de agosto se emite por parte de esta concejalía un decreto disponiendo dos cosas.